Continuamos con el número 1, Cero Extractos del Centro Comercial Multicentro en esta tarde de viernes, iniciando el fin de semana. Bueno, esperamos que la estén pasando muy bien, igual que nosotros la estamos pasando, porque tenemos mucho entretenimiento para todos ustedes. Todavía nos queda un poco de programa, así que la invitación es para que no se desconecten. Por supuesto que sí, la verdad la hemos pasado de maravilla, nos hemos reído muchísimo. Ha sido un programa con muchas notas y súper variado, y por supuesto ustedes también nos tienen que dar sus opiniones acerca del programa, la nota que más les ha gustado, cualquier cosa que quieran ver en Cero Extractos, a través de las redes sociales, arroba Cero Extractos TV en Instagram y en Twitter, también nos pueden buscar en YouTube, Cero Extractos, ahí se meten en el canal, y también tenemos otras redes sociales. En Facebook aparecemos como programa Cero Extractos TV, y también la invitación que estamos haciendo hoy, muy especial, es para que descarguen ya mismo la nueva aplicación del Centro Comercial Multicentro, porque está de lujo, mejor dicho, así que ahí está la invitación para que no se la pierdan, para que conozcan un poco más, y para que también aprendan a conocer del Centro Comercial Multicentro. Y faltó, por si quieren ver el programa en vivo, lo pueden hacer otra vez de www.canalpic.com, para que estén súper pendientes también de la página. A propósito, un saludo muy especial para todos los que nos ven por fuera del departamento del Tolima, los diferentes también municipios del departamento, pues hay un saludo muy grande para todos ustedes, y la invitación para que vengan, para que disfruten un fin de semana en la capital musical de Colombia. Por supuesto que sí, una ciudad que es tan linda, tan acogedora, y por supuesto Ibagué, que todo el mundo quiere Ibagué. Y, ¿por qué lo quieren? Porque tienen los mejores eventos, porque tienen siempre los mejores lugares para ir a conocer, y por eso es que nos vamos de una vez a conocer la agenda, la única, la original, la de Ser X3.